¿Has escuchado sobre la huelga de actores? Escuchen a Bryan Cranston, sí, Walter White de Breaking Bad. No entregar el trabajo de los actores a los robots. Y hace unos días también saltó la noticia de una empresa llamada Simulation que hizo una parodia acerca de esto. Hizo un capítulo entero de South Park sin hacer uso de actores o guionistas. Y eso no fue todo. Escuchen acerca de qué trata el capítulo. No, no, no. Ciertamente hemos hablado de muchos avances relacionados con la inteligencia artificial que podrían poner en riesgo el trabajo, no sé, de maestros, obreros, entre otros. Pero en este caso los actores tienen más pantalla para poder dar su parecer acerca de este tema. ¿Podrán vencer a la inteligencia artificial?